Hola que tal chicos, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta aquí a un nuevo videito Y sean bienvenidos en esta ocasión a un nuevo video de Fortnite En el cual en el día de hoy tenemos bastantes, pero bastantes cosas con la llegada de esta nueva actualización de Fortnite Y es que en esta ocasión te voy a mostrar todo lo nuevo que llegó desde las nuevas armas míticas Nuevos jefes y nuevos NPCs, obviamente que ya los podemos estar encontrando dentro de Fortnite Y bueno, entre más, así que bueno, vamos a ir comenzando con este video Pero antes que nada, no se les olvide suscribirse, dejar su like en este mismo video y compartirlo con todos sus amigos Y también recuerden utilizar mi código de creador, JacoboGT en la tienda de Fortnite Que en serio me es de mucha, pero mucha ayuda para que yo pueda seguir creando mi contenido todos los días Y quiero recordar que en el día de hoy hemos subido bastante contenido bueno Bueno, la verdad es que hay contenido demasiado épico como recompensas totalmente gratis Con la llegada del nuevo evento de misiones de verano cósmico Que bueno, ya pueden encontrar la video guía para que puedan completar todos sus desafíos lo antes posible Ya está subida por el canal Bueno, para que vayan y completen de una vez por todas todos estos desafíos Bueno, también tienen todo el contenido nuevo acerca de esta actualización también subido por el canal Una vez dicho lo siguiente, vamos a ir rápidamente hacia una partidita Para esta primera ubicación vamos a ir a ver aquí justamente en acumulaciones airadas Se supone que ahorita en Fortnite con esta nueva actualización agregaron un nuevo NPC Se supone que aquí podríamos estar encontrando la skin del alien dentro de Fortnite Se supone que en esta ubicación estaría encontrándose De hecho ahorita les voy a poner por pantalla una imagen que bueno, lo estaría confirmando Les digo, es mi primera vez Pero se supone que aquí estaría apareciendo Pero si no me aparece es que quiere decir que va a estar llegando a lo largo de esta semana Creo que sería este NPC Mariano el Humano Ok, perfecto, así está Creo que este, bueno, este NPC al parecer es amigable Así que no nos va a venir a eliminar ¿Dónde estás Mariano el Amigable? Por si acaso no es amigable Yo sí me voy a ir bastante cargadito de muchas armas Porque no quiero que me elimine Según yo le caí en la cabeza y ahora no encuentro a Mariano el Amigable ¿Dónde te encuentras Mariano? Ah, está aquí arriba ¿What? ¿Mariano? ¿Qué haces acá arriba? Pero bueno, aquí encontraríamos este primer NPC Que bueno, este sería uno de los nuevos jefes que acaban de llegar de esta nueva actualización de Fortnite Que bueno, la verdad es que a nivel de detalle la skin está preciosa Me recuerda mucho a una película llamada Paul, el alienígena Pero bueno, vamos a hablar con él Y bueno, él nos diría Seguramente ya te suene mi nombre Por mi padre Él es muy famoso ¿What? No me suena tu nombre, amigo A ver, ¿qué más habla? Ah, a la isla no se viene con ropa negra ¡Qué lástima! ¿Cómo? Ah, ok, ya Y es lo mismo Bueno, este NPC nos estaría vendiendo tuercas y tornillos Y también nos estarían dando diferentes misiones Obviamente para poder conseguir bastante orito Así que bueno, aquí lo podemos estar encontrando más en concreto En acumulaciones airadas Pero bueno, vamos a ver qué pasa si lo podemos llegar a eliminar ¿Creen que nos esté otorgando algo? Lo más seguro es que probablemente nos esté otorgando como un rifle de color gris Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede Vamos a intentarlo eliminar Ah, que se pone... Ya no se pone tan amigable Ok, miren, pues sí Casi casi le atiné Y eso que apenas estaba aterrizando Y ni siquiera la verdad lo vi por los archivos del juego Pero bueno, una vez que eliminemos a Mariano Pues bueno, nos estarían entregando pues su fusil de asalto Y bueno, pues la verdad es que es un NPC bastante gracioso Que obviamente recuerden que esto nos sirve obviamente para nuestras colecciones de los NPCs Y aquí bueno, diría Mariano el humano Primero en la línea de sucesión de la familia es Murgolan Pero bueno, aquí encontraríamos al primero de estos NPCs En esta ocasión para la siguiente ubicación o el siguiente jefe que vamos a estar encontrando Y es que en esta ocasión tenemos que venir aquí justamente en Costa Creyente En donde obviamente se estaría llevando a cabo este mismo pequeño evento de verano Y todo ese rollo Bueno, justamente en esta pequeña ubicación estaríamos encontrando el siguiente jefe Y este tal vez a muchos de ustedes que bueno, sean un poco antiguos Bueno, de lo que vendrían siendo temporadas anteriores de Fortnite Les está causando mucha nostalgia este mismo personaje Así que bueno, me voy a ir aterrizando por aquí Creo que no me mato, no, no me mato Y es que justamente aquí estaríamos encontrando a este nuevo jefe Que para los que no se acuerden o si se acuerden En esta ocasión podremos estar encontrando a Brutus Ahí todo mamadísimo Con lo que vendría siendo pues sin playera Con esta nueva skin que va a estar llegando próximamente en la tienda de Fortnite Así que para muchos de ustedes pues bueno Brutus es algo como muy especial de unas temporadas anteriores Pero bueno, aquí tendríamos a Brutus bañista Que bueno, no me importa como te llamas Me estás tapando el sol Ok, está un poco agresivo la verdad Pero bueno, nos estaría dando mini escudos una vez viniendo con él Y también nos daría diferentes misiones Y con él le podríamos estar dando propina al conductor del autobús Que bueno, está bastante pero bastante bien Y es todo lo que estaría haciendo este NPC Pero bueno, estoy descansando ¿Qué quieres? Ok, muy grosero la verdad No, no quiero nada O sea, nada más quiero ¿Saben qué? Hay que matarlo Es un grosero neta No, no sé qué onda Pero bueno, igualmente que Marciano el Mariano Bueno, nos estaría otorgando un fusil de asalto de color gris Que bueno, viene bien Pero pues bueno, nos estaría también otorgando mini escudos Pero bueno, estos serían dos de los nuevos NPCs O jefes como tú le quieras estar llamando Que llegaron con esta nueva actualización Y todavía tenemos uno de más Que bueno, encontraríamos la primera arma mítica Para este siguiente NPC que vamos a ir a visitar Y en donde encontraremos la primera arma mítica Sería justamente en esta ubicación que te estoy marcando Que bueno, sería Hydro 16 Y bueno, es que en esta ocasión este NPC No se encuentra, bueno, como le podríamos decir Dentro del mapa de Fortnite Podemos venir con él y lo podremos estar encontrando Bueno, primero dejen aterrizo para podérselos mostrar bien Por pantalla y explicarles un poquito más Por cierto, ya consiguieron todas las recompensas del verano cósmico La verdad es que a mí sí me gustaron demasiado Como se verían La verdad es que están demasiado chulas Bueno, una vez estando por aquí Como podrán estar observando No nos estaría marcando la llegada de este NPC Y esto es debido a que bueno, pues ahorita precisamente ¿Dónde están? Amigos, se supone que en esta ubicación Aquí tendríamos que estar encontrando un jefe Lamentablemente no sé por qué a mí no me sale Si aquí tendría que estar No sé si al momento en que yo estoy grabando este video Lo han desactivado Pero se supone que aquí Justamente en este lugarcito Podríamos estar encontrando un jefe Espero poderles poner un clip por pantalla Ahorita mismo de cómo se estaría viendo Y bueno, es que este jefe Aquí tendrías diferentes huevos Que bueno, serían los nuevos ¿Cómo le podríamos decir? Parásitos de los alienígenas Le podríamos estar nombrando en esta ocasión Aquí un diferentes parásitos alienígenas Y bueno, es que este NPC Los estaría cuidando Y como los estaría Como le podríamos decir Escaneando estos mismos Pero bueno, no sé por qué no me sale Llevo ya como 10 partidas Que me meto, me salgo, me meto, me salgo Y bueno, ni siquiera me sale Ya en todos los modos de juego Lo he intentado Yo creo que lo deshabilitaron A este momento En el cual yo me encuentro grabando Este video O es que este NPC Se puede mover en diferentes ubicaciones Aquí ya es donde yo Me saca un poquito de dudas La verdad no les voy a mentir Pero bueno, aquí justamente Lo podríamos estar encontrando Como te repito No sé por qué no me sale a mí No me aparece Pero bueno, en el clip En pantalla Podrán estar viendo Que se trataría De esta misma skin Del pase de batalla Pero bueno Una vez que lo estemos eliminando Ustedes mismos Podrán estar observando Que nos estarían entregando Esta misma arma alienígena Que bueno La verdad es que El arma está demasiado rota Principalmente Como lo podrán estar observando En el clip Bueno, aquí una vez Que ya lo hayas terminado De eliminar De recuerdo Tiene demasiada Pero demasiada vida Así que ten mucho cuidado Porque de verdad Tiene mucha vida Bueno, podrían estar observando Que nos estarían dejando Bueno, un huevito Y lo que vendría siendo Esta nueva arma Que bueno La verdad es que Está muy muy increíble Y aguas con los parásitos alienígenas Porque recordemos Que estos parásitos alienígenas Les van a estar bajando Bastante daño Así que te recomiendo Tener mucho cuidado Pero bueno Nos estaría dejando Esta nueva pistola Que bueno Sería la pistola De rareza mítica Que bueno Obviamente Les va a venir Super mega bien Y no se imaginan El daño Que podría estar haciendo Esta pistola Llamada pistola De rayos Y cortecitos Que bueno La verdad es que Está demasiado increíble Y como les digo Sería la única arma mítica Que hasta el momento Podemos estar encontrando Así que bueno Justamente Hasta aquí voy a dejar El video Ya que se me hizo Un poquito largo Pero bueno Como les digo Tenemos diferentes NPCs ya Dentro del mapa De Fortnite Si quieren que yo Siga haciendo Este tipo de videos Aquí por el canal Déjenmelo aquí abajo En los comentarios Y yo con mucho gusto Se los voy a estar compartiendo Una vez más Muchas gracias por ver Este video Hasta el final Y nos vemos En la próxima Adiós chicos